El secretario regional y sectorial de seguridad humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, hizo presencia en el municipio el 28 de enero. Lideró un consejo de seguridad subregional con el fin de frenar la creciente ola de violencia. Además, estuvieron los alcaldes de los municipios de Abejorral, Nariño y el anfitrión Sonso. El tema central de la reunión es la prevención de los homicidios. Este es un gobierno que siempre seguirá trabajando por el cuidado, la defensa, la protección de la vida en Antioquia. El oriente de Antioquia en estos días del mes de enero de 2022 tiene un total de 19 homicidios. De esos 19 homicidios, 9 se concentran en Sonzón y la Unión principalmente. Por eso, esta reunión de seguridad, recordarle a la opinión pública que en el municipio de Sonzón habíamos realizado ya un consejo de seguridad el 6 de enero y que vamos a seguir presentes. La instrucción del gobernador Aníbal Gaviria Correa es hacer presencia. Alcaldes, no los vamos a dejar solos. La invitación es a trabajar unidos en torno a estas amenazas que ponen en riesgo la vida de las personas en Antioquia. Dichas autoridades departamentales, locales y la Fuerza Pública anunciaron algunas medidas que se suman a las que ya había anunciado el alcalde Edwin Montes en días pasados. En primer lugar, trabajar en la prevención, en la disuasión del homicidio. La Fuerza Pública todos los días está realizando acciones que evitan homicidios. Lamentablemente, cuando ellos se presentan, se genera obviamente un reclamo de toda la comunidad. Pero hay casos claros en los que se han evitado homicidios en estos municipios y vamos a seguir trabajando en ese propósito de la prevención, de evitar que se presenten esos homicidios. Están identificados tres presuntos autores de los homicidios que se han presentado en los últimos días en estos municipios. La Policía Nacional va a emitir en los próximos días el cartel con las fotografías y la identificación de esos homicidas. La Gobernación de Antioquia ofrece una recompensa de hasta 10 millones de pesos por esas personas. No vamos a dar hoy detalles de los nombres ni de los alias hasta tanto no publiquemos ese cartel, lo cual seguramente sucederá en esta próxima semana. Nuestra Fuerza Pública, Policía Nacional y Ejército Nacional han fortalecido presencia en estos municipios. Van a realizar operativos de control de disuasión con patrullas mixtas de policía y ejército en zonas urbanas y zonas rurales. Adicionalmente, están identificados en algunas de las cabeceras municipales las plazas de vicio. Vamos a iniciar la intervención de esas plazas de vicio de la mano de las autoridades administrativas, pero también de la Fiscalía General de la Nación. Finalmente, el Ceres de Seguridad Humana de Antioquia, Luis Fernando Suárez, hizo un llamado a la ciudadanía a brindar información que se tenga a la Fuerza Pública que ayude a combatir los hechos delictivos que se presentan en la región.